Seguimos en el día en 30 y hay muchos temas que uno habla, los charla con él y después terminan sucediendo. Hablo de narcotráfico, hablo de dragado, hablo de Vicentín. Así que justamente vamos a hablar con él, con Carlos del Frade. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? Muy bien, Nacho. Muchas gracias. Bueno, lo bueno de charlar con vos es que no es una entrevista típica previa a una selección, porque vos tratás temas que terminan sucediendo y ahora, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con Vicentín, tu libro Hablando al Respecto, ¿se está actuando por primera vez como se debería haber actuado o todavía falta más con esto? Yo creo que se va por un buen camino. A mí me parece que es excelente el trabajo que está haciendo el fiscal Miguel Ángel Moreno. Ha consolidado las pruebas sobre los primeros delitos que son las estafas reiteradas de parte del viejo directorio de Vicentín. Y tanto es así, Nacho, que tuvieron que pagar libertad condicional en definitiva, porque la caución de 10 millones de dólares es comprar la libertad condicional para esta primera parte de este proceso penal. Acordate, Nacho, que hay cinco causas penales que tiene la gente de Vicentín. Y me parece que más temprano que más tarde, algún delincuente de Guante Blanco, por fin en la Argentina va a ir preso. Y eso me parece que es fundamental. Vamos a transformar la realidad cuando dejen de estar llenas las cárceles de ladrones, de gallinas y perejiles, y empiecen a aparecer los delincuentes de Guante Blanco allí en las cárceles. ¿Pensás que está sucediendo esto? Pasó con Gustavo Shanahan hace un par de semanas. Una gran alegría, una gran alegría la detención de Shanahan. Realmente, porque Shanahan expresa en su parábola individual lo que significa la construcción de Rosario como ciudad de lavado de dinero, porque empieza con el negocio inmobiliario, sigue con contacto con grandes empresarios de medios de comunicación para terminar junto a la gente de Vicentín manejando el puerto de Rosario, le confirman un negocio de lavado de dinero desde Barcelona, es eyectado de terminar el puerto de Rosario y ahora termina lavando dinero para el narcotráfico allí en pleno centro de la ciudad de Rosario. La parábola individual de Shanahan es la parábola colectiva de una ciudad que de ciudad obrera se convirtió en un lugar en donde es fácil lavar dinero. Carlos, ¿te da la sensación que la gente le empezó a caer la ficha de todo esto? De que vos por ahí hablabas de esto hace 4 o 5 años y te decían, ah, Adelfrade, hablando de algo que uno no ve y que ahora sí la gente está viendo de dónde nace el narcotráfico. Yo creo que sí, porque para mí es muy alevoso y muy ostensible que la sangre derramada de las pibas y de los pibes está en los barrios y que allí evidentemente no está el negocio y eso lo puede ver la gente. Allí está el dolor, está el drama, está la intranquilidad, está el miedo de nuestro pueblo, pero igualmente el negocio claramente se expresa en negocios de guante blanco, por eso es tan importante lo que se resuelva con el caso de Vicentín. Yo te diría que las dos caras, y lo de Yanahan lo demuestra, son las dos caras de una misma moneda. Lo que está pasando en los barrios es directamente proporcional a lo que se ha mirado para otro lado con estos delincuentes de guante blanco. Acordate que los paduán hasta hace poquito le ponían alfombras rojas a todos los gobiernos, nacionales, provinciales y municipales. Presidente de la Bolsa de Comercio. Son responsables de eso. Claro, por eso. Y el tipo está libre, pero sus hijos están muy próximos a quedar presos. Ojalá que así suceda. Te hago una consulta. Hay unos temas que tienen que ver con tu agenda también, la que vas a llevar al Congreso sin lugar a duras, que tiene también que ver con la ley de humedales, con la preservación del río Paraná. Imagino que en ese caso hay ya proyectos en carpeta, ¿no? Sí, en realidad nosotros lo que tenemos que hacer, Nacho, es defender el agua, el agua del pueblo argentino. El agua del Paraná es la síntesis de lo que está pasando con el litio. Vos sabés que la Argentina es el segundo yacimiento mundial del litio, pero están secando el norte porque se necesitan millones de litros de agua para justamente producir litio. Y esto me parece que es fundamental. Tenemos que ir en defensa del agua de los argentinos. Y después el otro tema, porque junto a la ley de humedales es fundamental parar con el veneno. Se ha democratizado el veneno. Las fumigaciones están en toda la provincia de Santa Fe en toda la Argentina. La cuestión de la ecología está subordinada a la cuestión de la producción. Por eso es importante dar vuelta a todo. Soberanía ambiental para tener soberanía económica, para tener algo parecido a un futuro, especialmente para nuestras hijas. Tenemos unos pésimos padres si seguimos con estas imágenes que estamos viendo allí que ustedes están reproduciendo. Ahí justamente estamos viendo en pantalla tu compromiso en relación al cuidado del ambiente. hoy se fumiga a metros de las escuelas, a metros de los pibes, ¿no? Sí, porque vos tenés hoy en la provincia de Santa Fe 80 comunas y municipios que tienen 80 ordenanzas distintas. Y esto genera que incluso hay proyectos de ley que están diciendo que se puede fumigar a 100 metros. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad y eso lo hace un senador de esta provincia. Es increíble el nivel de desprecio para con la vida presente y la de futuro. Por eso la cuestión ambiental para nosotros es fundamental. Y ahí se terminan los versos, porque los partidos que han gobernado la Argentina y la provincia de Santa Fe han permitido el veneno por encima del ambiente, el veneno por encima de la salud humana. Hay que cortarla con eso. Por eso me parece que efectivamente hay que votar diferente. Nosotros en eso tenemos una garantía, Nacho. Estamos amenazados de muerte por Alvarado. Y Vicentín nos puso como primer enemigo. Esa es la garantía que le estamos molestando a los que realmente le han embromado la vida a nuestro pueblo. En relación a los puertos y al dragado, también ahí hay un impacto ambiental bastante fuerte, ¿no? Sí, hay un sobredragado. Incluso en el último decreto que se le dio a la Administración General de Puerto, la Administración solamente por un daño de lo que está pasando por el Paraná, se habla del sobredragado y vamos a ir a una nueva licitación. Por eso se caen las barrancas, por eso lo del Parque España fue muy simbólico de cómo se está depredando la biodiversidad, el lecho del río y además lo que está pasando con el río. Vamos a tener problemas muy serios este año, este verano además, con lo que es el suministro de agua potable para Rosario, para toda la provincia en definitiva y también la energía eléctrica, porque la energía eléctrica de la Argentina, de la mitad de la Argentina viene por Yacyretá y la destrucción del Amazonas permitida por Bolsonaro, está generando esto. Esto del compromiso ambiental que se hizo el otro día es tremendo porque hay potencias que dicen recién en el 2070 vamos a empezar a disminuir la agresión al ambiente. No hay tiempo, no va a haber tiempo, no vamos a llegar hacia el 2070. ¿Qué pensás, Carlos, de la agenda de otros candidatos que están en tu situación? Que obviamente la gente puede llegar a elegir los del 14 de noviembre, pero que no hablan de estos temas, hablan de otras cosas. ¿Tuviste la posibilidad de debatir? ¿Qué analizás de la agenda de las elecciones que toman los medios de comunicación y que no hablan de estos temas que forman parte de la vida de cada uno? La verdad que no sé bien de qué hablan porque la verdad que lamentablemente no tuvimos ocasión de debatir. Los grandes canales de televisión abiertos de la provincia de Santa Fe están totalmente en contra de la democracia y los pocos ámbitos de debate van a ser seguramente los de las universidades públicas, tanto la de Rosario como la de Santa Fe. Pero lo que pasa es que las tres principales fuerzas hoy en la provincia de Santa Fe han generado mucho del malestar que tiene que ver con lo cotidiano, por eso no quieren debatir. Pero nosotros vamos al frente porque realmente tenemos poco tiempo, nosotros creemos que la Argentina está en una situación dramática, somos una semicolonia, hay tanta pobreza y cada vez se exporta más en la Argentina, hay que terminar con esa contradicción, por eso hay que recuperar control, administración y por sobre todas las cosas planificación de la economía y del ambiente, pero desde adentro, desde adentro hacia afuera, no al revés como ahora, que se está planteando de afuera hacia adentro. Carlos, te agradezco muchísimo este contacto, te felicito porque elevás la calidad de las discusiones y de los debates con los temas que planteás y lo mejor para el 14. Muchísimas gracias Nacho, hasta cualquier momento es para mí muy importante este espacio, así que muchísimas gracias. Ahí pasaba Carlos del FRA de candidato a diputado nacional, una voz que para mí tiene que estar en el Congreso si queremos tener representantes justamente de calidad que nos defiendan. Nos vamos, no hay más tiempo. Chau, chau. 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 Chau.